Si nos están escuchando en España, por ejemplo, abajo de la provincia donde nació Rodrigo Carasso hay agua y después viene la Antártida, básicamente, así es. Y te viniste a Córdoba, ¿a quién te viniste a Córdoba en ese momento? Mirá, me vine a continuar, yo pensando, ¿no? A continuar con una carrera musical, porque yo ya hacía música desde chiquito y terminé secundario y nunca, nunca dudé, nunca se me cruzó por la cabeza, pero hacer cursillo de nada que no sea musical. Por suerte mis viejos, entre la incertidumbre del mundo, porque en Tierra del Fuego, tipos laburantes, clase media, estaban con un montón de cosas, no se iban a poder ni decirme que no estudié la música, ni tampoco decirme a dónde tenía que ir a estudiar música. Entonces yo tenía una especie de página en blanco, que fue venirme a Córdoba. Me acuerdo que caminaba por la Petronal y vi el Félix Garzón, conservatorio de música, y entré y me inscribí. O sea que ni siquiera, fíjate cómo vine, en una situación de... A ver qué onda. A ver qué onda, no sabía, la colmera me enteré hace tres años que existía, me hubo menos. O sea, además no hubiera tenido posibilidad de pagármela tampoco en ese momento, pero fue como una cosa muy intuitiva también. Sabía que mis abuelos y tíos vivían en Córdoba, yo había nacido en Córdoba y era venir a Córdoba. En ese momento, lo contaba ayer en una radio, acá mismo en otro programa, Sin Destino se llama, les contaba que yo no sabía bien qué era ni lo público ni lo privado básicamente, era como que tenía una cosa muy en blanco. Y al empezar a escuchar, por ejemplo, jazz de repente a poquito, al empezar a escuchar música funky, y me empezaba a dar cuenta por qué me gustaban las baladas, que en ese momento era lo que yo había tenido acceso, ¿viste? A los Beatles, a Luis Miguel y a los Marcelo Santadeño. Claro. O sea, más que eso no había escuchado.